Los vientos huracanados acompañados de lluvias, descargas eléctricas en la ciudad de Montería ocasionaron colapso en diferentes vías urbanas por la caída de árboles y postes de la energía que dejaron fuera de servicio el fluido eléctrico en la capital cordobesa. Según el reporte preliminar de los organismos de socorro en el barrio Villacielos de la ciudad de Montería, el Vendaval destechó 40 viviendas. La misma situación se registró en el sector El Cerro, donde otras 22 casas fueron afectadas. Antes del informe preliminar que nos va a dar la defensa civil, tenemos un reporte que lo hemos hecho con la Policía Nacional y con algunos líderes de las comunidades y en Villacielos están reportadas aproximadamente 40 viviendas destechadas. En el barrio El Cerro, en el sector del Cerro, 22 casas también que sufrieron daños menores, ya que estas viviendas en muchos casos son de plástico y de zinc. Pero el reporte final lo tendremos entre 1 y 2 de la tarde. El secretario de Gobierno Municipal, José David Berardinelli, dijo que hasta tanto se está esperando un informe del censo sobre el número de familias afectadas por el Vendaval que azotó la ciudad de Montería. Inmediatamente tengamos el censo ya registrado, inmediatamente el CLOPAT procederá a enviarlo al CREPAT para mandarlo a la Unidad Nacional del Riesgo para nosotros poder requerir estas ayudas de estas personas.